Música Hola mi soy Lupita, el día de hoy vamos a preparar paletas heladas de arroz con leche vamos a ocupar una taza de arroz que ya esté previamente lavado y escurrido vamos a ponerlo en una olla con aproximadamente dos tazas de agua y dejaremos al fuego hasta que rompa el hervor vamos a agregarle una pizca de sal y también agregaremos una raja de canela vamos a dejar al fuego por aproximadamente un par de minutos y comenzaremos a agregar la leche yo voy a agregar aproximadamente medio litro de leche y después si hace falta iré agregando más también voy a ponerle una cucharadita de vainilla y vamos a endulzar con una lata de leche condensada pueden utilizar azúcar pero creo que la leche condensada le da un sabor más rico al arroz con leche vamos a mezclar y vamos a dejar al fuego hasta que comience a romper el hervor nuevamente y vamos a agregarle tres cucharadas de leche en polvo o crema para café esto es opcional yo se lo voy a agregar para que mi arroz quede más espesito y más cremosito así que vamos a dejarla aquí al fuego por otros cinco minutos y una vez que esté listo nuestro arroz con leche vamos a dejarlo enfriar y ya que tenemos frío el arroz con leche vamos a comenzar a llenar nuestros moldes para las paletas vamos a llenarlos y vamos a llevarlos al congelador por aproximadamente unas cuatro horas para que nuestras paletas estén listas pues nuestras paletas ya están listas así que vamos a desmoldar las para poder presentar las yo hice estas paletas de arroz con leche mini están muy coquetas también hice unas más grandes citas y les puse por abajo un poquito de canela en polvo esta receta es muy fácil es muy refrescante para ahorita la temporada de calor así que prepárenla espero que esta receta les haya gustado no olviden dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos la próxima receta gracias